La parecita de Buenos Aires me dice, ¿qué sé yo? ¿Listo? Salir de tu casa con la de madre, no siempre en la calle un rostro. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparece un sol. Mezcla rara de penúltiples lluvias y de primer horizonte en el viaje a Reynos. Medio melón en la cabeza, las rayas de las camisas pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero son los dos, bebé. Porque los mariquillos me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del fronteo de la esquina metidas a mazares. Vení, que así, medio melano y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo un grito y te digo. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. No ves que va la luna rodando por callado. Que en corso de astronautas y niños con un vals, me va alrededor bailar y volar. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Yo soy mi rojo en los aires, temido de un cordillón. Y a vos te di tan triste, peligro nada, sentí el loco de retil que tengo para vos. Y ojo, y ojo, y ojo, cuando no se cae tu corcho, te he visto de nada. Y ojo, 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 y ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el mío, y un ángel, y un soldado, y una niña, los dan un balsecito bailador. No sale a saludar a la gente linda y loca, pero, pero tú, ¿qué sé yo? Proboco campanario por la risa y al fin de mi vida, y canto a mí en mi voz. Quéreme así, piantao, 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 trépate a esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de anotras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, 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 abriste los amores que vamos a intentar, el amar que caló pura port통, un año y supervivenido, mi vida, viva, 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 viva. ¿Viva? Viva, 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 viva. No caesan y no puso